Música Un momentico Y que todo este corrocherío acá Toda la tiburamenta pues Reunida aquí en el Manglar Invadiéndonos Definitivamente hay cullis Tú no me vengas a decir Que tú invitaste a toda esta gente Al evento porque Que ahí sí yo me devuelvo Uy, pacho Mira, no es que hablen Ellos no nos van a pagar las deudas, mamá A mí no me parece una mala idea Perdón, perdón, perdón ¿Tú estás de acuerdo en poner un burdel? Ay, pero es que no es un burdel, madre Es simplemente un bar especializado En despedidas de solteras Genial Hace tiempo que el sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Más bien, brindemos salud Por nuestros hijos Por los que se fueron Y por los que vamos a encontrar Lo que ve mucha luz Movimiento, transformación, vida Todo alrededor de Ayana Pero solo alrededor de ella Nosotros dos vamos a tener un hijo Y a ti te toca crecer Por ahora Te vas Resulta Que él se empieza a enrollar así Y cuando se da cuenta No es el ayudante Sino que es ella Yo... Ay, no, ¿sabes qué? No, 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 no Hablamos mañana No, Verónica Hablamos ya mismo Tu hermano no está bien Mira que tiene una llaga Aquí En el vientre ¿No me lo puedes decir en serio? Porque yo no estoy dispuesta Compartirte con muñecas Y mucho menos asunto plástico No les digas muñecas Cierto que tienen nombre, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Crosta, Júpiter y Alelí ¡No, qué fecha, niña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!